Hizo como simplemente por el compromiso y asumió este reto y además de todo lo que le acaba de pasar en el accidente del avión. Entonces yo creo que fue de verdad que una experiencia maravillosa y un reto grandísimo. Rosme, Aran y tú ya tienen fecha más o menos para el siguiente año de casarse, el civil, la iglesia. ¿Ya tienen planes? ¿Ya lo planearon? Este, estamos ahorita en eso precisamente, es que como les digo, realmente todo fue como que muy rápido, inesperado, inesperado. Y bueno, estamos ahorita hablando cuando puede ser que primero el civil, luego la boda como tal. Entonces estamos todavía en ese proceso. Ahora bien. Hola, felicitaciones Rosmery para ti, Aran. Yo creo que todo Venezuela durante mucho tiempo estuvo esperando el momento del anillo de la roca porque Venezuela creció con ustedes en Somos Tuyo, que fue una parejita que surgió de Somos Tuyo. Pero mira, ¿sabes qué? Bajaron de la alta gerencia ejecutiva a decirnos que no te lances en paracaídas porque nos podemos quedar sin protagonistas. Exacto, tú sabes lo peligroso que es eso. No nos podemos quedar sin protagonistas. No, 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 eso no va a pasar. No, no, eso no va a pasar, cancelado. Fue un momento de emoción, una sorpresa maravillosa que me disfruté al máximo. Y bueno, de verdad estoy súper feliz por el compromiso, por haberme lanzado y tranquilo que no va a pasar nada. Sí, Rosmery, emoción para ti, pero preocupación para Grijalva que bajó hasta acá hasta el estudio para ver si era cierto eso. Es verdad. Se preocupó, Dios mío, se lanzó, ¿qué le pasó? Está bien. Rosmery, si no me equivoco, todo fue en el matrimonio de Reggie, Reggie el Auténtico, ¿no? Ah, sí, Reggie el Auténtico, productor musical, gran amigo de Aran y de Sacha Suárez, gran amiga también. Bien, la boda estuvo maravillosa, de verdad, nos la disfrutamos muchísimo y bueno, encerrar con esta brocha de oro fue como lo máximo. Amén, Rosmery. ¿Qué harán? ¿Cuándo será la boda? Se van a casar, se van a lanzar al agua, Mariela. Gracias, Rosmery, por acompañarnos por este contacto telefónico. Miles de bendiciones para ti, para tu familia, para Aran. Seguro que vamos a estar pendientes de todos los detalles de la preparación de la boda y de la boda también. Y la despedida soltera también, bien. Y que cuando esté bien planeada, por favor nos avisen si va a ser en una playa, si va a ser en una montaña, si va a ser de repente más tranquila, ¿ok? Y por favor que cese esa exclusiva acá en portadas, ¿ok, Rosmery? Seguro que sí se enterarán de primero. ¡Qué queremos! Vamos a hacerte la despedida soltera aquí en portadas. También, con todos los técnicos. Ok, guau, qué tentativo. ¡Por el mar de los anos de stripper! Muy tentativo, muy tentativo. Bueno, felicitaciones, Rosmery. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Pedro.